Este video es presentado por México, vívelo para creerlo. Bienvenidos a esta cobertura del día 4 del Abierto Juvenil Mexicano en el Centro Deportivo Chapultepec. Se han jugado todos los partidos de la tercera ronda de singles y los cuartos de final de dobles. Para empezar veamos los highlights de las niñas, empezando con Maya Lumsden contra Marín Buscova, seguido por Renata Sarasuba contra Alexandra Zanford. En el primer partido de hoy vemos a Maya Lumsden de Escocia cometiendo un error y dándole el quiebre para el primer set a la checa Marí Buscova. Sacando para el partido la siembra número 1 de 16 años, muy enfocada se toma su tiempo para jugar el punto de partido. Prepara un primer saque abierto que le prepara su arma a la derecha con tiro ganador y se coloca en los cuartos de final por 6-3 y 6-1 y se enfrentará contra la rusa Natalie Viklandseva. En el segundo partido del día, la mexicana Renata Sarasuba se enfrenta ante la americana Alexandra Zanford. Tras trabajar el punto y manteniendo su saque, se pone por delante con un 6-4. De nuevo Renata sacando para el partido, se muestra paciente y trabaja ahora para lograr que la americana pierda la paciencia y deje la bola en la red para un marcador final de 6-4, 7-5 y se enfrentará contra Fanny Stolar de Hungría en cuartos de final. Cada día se ponen más fuertes los oponentes. Oigamos las reacciones de Renata Sarasuba, Olesya Ferbushina y Marí Buscova después de sus partidos. Yo creo que en el primer set, cuando íbamos con saque y cuando le quebré en el 4-iguales, ahí fue cuando sentí mucho mi confianza y pude ganar el primer set súper súper bien. La verdad es que le pega súper duro y yo había perdido contra Jens Inglés, entonces quería la revancha sí o sí. Siempre a mí me gusta jugar variado. La verdad el último punto no lo quería jugar así, pero son los nervios y eso que a veces te pasa. Pero sí, me gusta mucho jugar variado y diferente. Me gustó mucho, fue un buen entrenamiento para mí. No, ni siquiera tan fácil. Ella es un buen jugador y es muy difícil a jugar contra ella. Prodebo de mi mejor, creo que mi podía mantener mi servo a la gente que hacía. Creo que mi mejor. No, ni siquiera tan fácil. En la primera set, todos los 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 los. La verdad me podía llevar una sola vez a su mano, pero que era muy buena. Así fue seis, cuatro y en la segunda set, no tenía la en la segunda. No, 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 no. No, 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 no. De nuevo, Caruana sacando para mantenerse vivo, comete un error no forzado, y así entregándole el pase al ruso Andrey Rublev a los cuartos de final y se enfrentará a William Bloomberg de Estados Unidos. Primer partido de tres sets de Andrey, oigamos esta su reacción. ¿Tenis hoy? No, el vestido fue bueno, no hay problema. No, no hay problema. Claramente le gusta ganar en dos sets a Rublev, y felicitaciones a todos los ganadores del día 4, pero ahora les mostramos una nota en la cual las niñas nos explican qué es lo que más les atrae de los niños tenistas. Oiga, señoritas, a ver, platíquenme, ¿cuántas veces se le han ido los ojos mirando a los tenistas en los torneos? Acá cero, porque no veo ninguno lindo. Vámonos. Lo mismo, lo mismo, lo mismo, me están muy iguales. Puf. No, mentira. No, muchas, muchas. No, pues la verdad es que no sé cuántas, pero pues sí hay muchos tenistas muy guapos, y ahorita ninguna porque estoy concentrada en mi torneo. ¿Cuántas veces así? No las tengo contadas, pero obviamente bastantes. No, o sea, no sé, normal. No sé cómo voy a contar eso. ¿Qué es lo primero que les ves? Los ojos. ¿Ojos? ¿Por qué los ojos? No sé, la mirada. La cara. A ver, la cara. Las piernas. ¿Por qué la cara? Porque parece que, no sé, lo primero que le veo. ¿Y tu amiga, por qué las piernas? No sé, porque un hombre debería tener lindas las piernas, supongo. La cara. Obviamente la cara. Su cara. ¿Por qué su cara? A ver si tienen bonitos ojos. ¿Y qué ves en los ojos? Es que su color. No sé, o sea, cuando juegan bien, obviamente es como un plus, pero... Dijiste que ibas a ser sincera. No, en serio. Y... no sé. La cara. La cara. Sí. La cara. Ah, la cara, la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué voy a mirar? No sé, tú dime. No, eso. Si tuviera la oportunidad de tener una cita con ese tenista, ¿a dónde te gustaría tenerla? Este, una cena. Una cena. Una cena en un restaurante bonito. No sé, qué sé yo, una cena. ¿Una cena? Sí. Y después ir al cine y poner. A Cancún. ¡Ah, a Cancún! ¡Ah, a Cancún! ¡Hombre! ¿Y tú, amiga? No. Acá. No, pero ella dijo otro lugar donde quería ir con un chica. Dile dónde. No, no, no. Está ahí en la guía. Pues, a cenar. A un restaurante. En Six Flags. ¿En Six Flags? Sí. No sé. En un restaurante. En un restaurante. Como vemos, la clave solamente es tener ojos bonitos. Yo, no les creo. Pero mañana, viernes, se jugarán los cuartos de finales ingles y semifinales de doble. Les recordamos que estamos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter. Por favor, síganos nuestra cobertura toda la semana por VamosDeportes.com. Y mañana les traeremos a los mejores tenistas juveniles del mundo. Me despido, yo soy Mauricio Pais. Hasta mañana.